Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en este momento estamos en Salta, nos encontramos acá con un lindo grupo. La verdad que con muchas ganas de todo lo que viene de acá para adelante. Estamos justo ahora, estamos en una semana de pretemporada que fue, creo que la más fuerte, porque estuvimos concentrando seis días y doble turno todos los días. Así que, bueno, creo que estamos preparándonos muy bien para lo que viene. Sabemos que va a ser un torneo largo, todavía no sabemos bien cómo se va a implementar el torneo, pero sabemos que va a ser un torneo muy largo. Después en lo personal, creo que es muy lindo el desafío, porque vengo a una provincia muy linda, un club con muchísima gente. La verdad que el otro día que no me tocó entrar contra Central el primer partido, pero me tocó entrar contra el segundo partido, y jugamos, seríamos visitantes con toda la gente de Central. La verdad que muy, muy lindo, porque la gente te acompaña, y bueno, si nos llega a ir bien, la gente creo que nos va a acompañar más, así que necesitamos aprovechar eso. Sí, sé también que vengo a un club muy grande, en el interior, sabemos que, bueno, que la gente acá de Salta vive fútbol de otra manera, porque, bueno, me tocó venir a jugar contra Juventud y contra Central, y la gente es una locura. El otro día me tocó estar en el banco contra Central, en el primer partido con la gente local, y la verdad que es increíble ver tanta gente en la cancha, más en esta categoría, viste. Y bueno, por ahí decir que no sigue mucho la gente, pero bueno, la gente de Juventud sí me sorprendió mucho.